Oye, según yo ya tenía todo listo para el tratral de Coahuila, solo faltan unas cosas que van a mandar de Salomón Pero no, ayer revisando el reglamento y las cosas obligatorias, resulta que tengo que llevar un electrocardiograma Nunca me piden una carrera, nunca me he hecho uno y de hecho no tengo idea de lo que sea Yo soy Fernando Muñoz, él es Pancho, mi bebé Puj Bienvenido a tu canal favorito y hoy en tu hermosa sección de Eso que ch*** nos es Presentamos el electrocardiograma y para que nos sirve a los corredores ¿Te mandan el salto a esperar porque te ha funcionado últimamente o tuviste algún problema? No, es para una prueba deportiva, como es de larga duración, nos lo hicieron obligatoria a todos los participantes Ok, lo que no se vio es que me pusieron estos cosos en el pecho, tobillos, muñecas Y luego esta máquina no sé qué hizo Y imprimieron algo Ahorita espero poder verlo con más detalle Luego me mandan la interpretación de eso Y vamos a saber para qué sirve esta prueba Ok, ya hice mi tarea Resulta que el electrocardiograma no es un truco del gobierno para robarme mis ideas Es un procedimiento para medir la actividad eléctrica del corazón Cada que el corazón late envía una señal eléctrica Al medir esta señal podemos darnos cuenta si el corazón está latiendo a un ritmo y fuerza normal También podemos mostrar el tamaño y la posición de las cámaras del corazón Y aquí tengo los resultados Vamos a verlos Y dice así Ok, no entiendo nada Evidentemente yo no soy cardiólogo Pero afortunadamente tengo amigos doctores que me pueden ayudar Yo solo veo estas líneas Entonces la doctora Carmen me va a decir qué pedo El electro para el corredor es Uno para saber si hay alguna arritmia Y otra para saber si Las cavidades izquierdas Que son las que bombean la sangre sistémica Si están demasiado grandes O sea, si de verdad ya caíste en la hipertrofia por el exceso de trabajo O en la dilatación de cavidades izquierdas Por la megaputica del trabajo O sea, que es diferente Cuando hay una hipertrofia De músculo cardíaco Realmente tienes que bajarle un poco a la intensidad Cuando hay dilatación ya valiste Lo que quiere decir es que ya vas a tener corazón de viejito Ya no va a tener la contractilidad pues de un jovenazo Pero no, salió todo súper bien Saliste muy bien la verdad Es que la verdad es lo que es la importancia de estar bien entrenado Y pues de llevar unas cargas vigiladas realmente ¡Ja! ¡Holy s***! Al parecer hay muchísimas cosas que como corredores Podrían salir mal si no tenemos cuidado Más si como nos indicó la doctora Carmen No entrenamos con la supervisión Y nuestras cargas aumentan a lo loco Si no tenemos una guía de cómo aumentar poco a poco La carga física de nuestro cuerpo durante el entrenamiento Algo que mencionó fue la hipertrofia mus... Ven, hipertrofia ventricular... Algo que mencionó fue la hipertrofia ventricular izquierda Que suena como un albur Pero ya lo había leído antes en algunos reportes Sobre muerte súbita en corredores Así que lo investigué más a fondo Y te voy a explicar exactamente qué es Y cómo nos puede afectar Y cómo la podemos evitar La hipertrofia ventricular izquierda Es el agrandamiento y engrosamiento Hipertrofia De las paredes de la cavidad de bombeo principal del corazón Ventrículo izquierdo La pared del corazón engrosada pierde elasticidad Lo que lleva a un aumento de la presión Para permitir que el corazón llene su cavidad de bombeo Para poder enviar la sangre al resto del cuerpo Al final El corazón puede dejar de bombear con la fuerza necesaria O sea El lado izquierdo del corazón se hace grandote Y al corazón le cuesta más trabajo bombear sangre a todo el cuerpo Dicho de una manera súper simple Y que estoy seguro algún cardiólogo me va a regañar En los comentarios o por correo Las consecuencias de esto pueden ser Desde la debilidad generalizada Perder la elasticidad Aumentando así la presión en el corazón La reducción de suministro de sangre La insuficiencia cardíaca Arritmias Latidos irregulares Falta de oxígeno al corazón Accidentes cerebrovasculares Y paros cardíacos repentinos Todo esto suena algo que he leído alguna vez en actas de defunción Pero lo importante es que esto puede ser generado por un sobreentrenamiento Por eso es importante llevar la supervisión Tener un coach que esté viendo cómo va tu corazón conforme aumentan las cargas durante el entrenamiento Hay algunas personas que me cuestionan sobre por qué tengo un entrenador Si se supone que ya soy una persona experimentada Pero es principalmente esto Para esto te sirve tener un entrenador personalizado y certificado Es alguien que está viendo tu progreso Viendo tu esfuerzo Y que en determinado momento pueda reducir o aumentar la carga cuidando de tu salud Y esto aplica no solo en ultramaratonistas También en maratonistas O en otros deportes de resistencia como el montañismo El triatlón O lo que sea que tengas que hacer por mucho tiempo Así que no importa si vas a correr o no un ultratrail El corazón es el segundo órgano más importante del cuerpo después del cerebro Según el cerebro Y aunque tu ex haya usado tu corazón para jugar fútbol Tú debes de cuidarlo un poco más Chécate una vez al año por lo menos con un electrocardiograma Para asegurarte de que todo adentro está funcionando bien Después de esto Lo lógico sería hacer una prueba de esfuerzo enfocada a corredores Pero yo creo que voy a esperarme a después del ultratrail de Coahuila Cuando ya no esté tan cansado por el entrenamiento Y los resultados sean más confiables Y claro que ese procedimiento también lo vamos a documentar Y enseñarles de qué nos sirve esa prueba Hoy empezamos con un trámite de inscripción a una carrera Y terminé con una muy buena noticia de mi adaptación durante el entrenamiento Así que yo diría que fue un buen día Muchas gracias por haberme acompañado Toma este video como una señal de que te cheques Por lo menos para revisar que todo aquí adentro está en orden Y si no, puedas atenderte a tiempo Si llegaste a esta parte del video Pon un emoji de corazón Porque de eso se trató todo el video Les recuerdo que yo no soy doctor, ni cardiólogo, ni enfermero Ni tengo ninguna afinidad médica Simplemente hago mi tarea Le pregunto a quien le tenga que preguntar Y investigo todo Si me faltó algún dato o hay algo importante Que tú como doctor sabes que lo estoy olvidando Por favor déjalo en los comentarios Para que nadie se muera corriendo Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz Corre, corre, corre en todas mis redes sociales Facebook, Instagram y Strava Te veo en una próxima aventura Lávate las manos Si puedes ya vacúnate Y recuerda No te asustes ¿Quién lo diría? Resulta que sí tengo corazón